Hola, soy Alfonso Baeza y os voy a enseñar ahora otra canción melódica muy bonita de los Beatles Here, There and Everywhere de Paul McCartney que es sencillita de tocar, yo la toco por supuesto en un tono más bajo que lo tocan ellos porque la voz de Paul McCartney es muy alta y yo no llego hasta ahí y es sencillita y queda muy bien, primero la toco y luego la explico I need my love to be here, here, making its name of the year, changing my life with a wave of her hand Nobody can deny that there's something there, there Running my hands to the air Each one believing that love never dies Watching her eyes and hoping I'm always there I want her everywhere, I want her everywhere And if she's beside me I know I need to never care But the love of her is to meet her everywhere Knowing that love is to share Each one believing that love never dies Watching her eyes and hoping I'm always there To be there and everywhere Be there and everywhere Bueno, ahora os explico cómo se toca Esta canción no tiene muchos misterios Yo la toco en Re Mayor To lead a better life Fa menor sostenido I need my love, Fa Perdón, es la sexta To be here Mi menor La séptima Here Mi menor Making its day of the year Acordes de los que ya os he dicho Changing my life Ahora, cuidado Do menor sostenido séptima Do menor es así Do menor sostenido es así Y séptima es soltando el dedo meñique Esto es Fa sostenido séptima Esto es Fa Esto es Fa sostenido Y la séptima se puede hacer simplemente bajando el dedo índice En lugar de estar haciendo una cejilla pulsa la segunda Nobody can Ahora si menor Deny that there's something there Ahora en Mi menor pisamos aquí la segunda que es para hacer la séptima de Mi menor Y la séptima Se repite ese esquema Y al final del esquema es cuando viene un cambio de ritmo ¿Eh? Que lo marcamos a golpes de cuerda Cuando hace Eso es un Do séptima I want her Y ahora hacemos con Fa Re menor Sol menor Sol menor Ahora, aquí le metemos un adorno que queda bastante bien Que es I want her everywhere And if she's beside me I know I'll never get ¿Qué? Perdón Never get Eso suena en el disco Voy a hacerlo otra vez I want her everywhere I want her everywhere And if she's beside me I know I'll never get Repito Y ya enlazamos con la parte ordinaria de la canción Así que repito otra vez I want her everywhere And if she's beside me I know I'll never get 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 Bueno, ya se sigue todo lo que me lo he explicado hasta ahora Bueno, pues que... Como todo esto hay que practicarlo un poquito Esta es una canción muy fácil Seguro que os saldrá muy bien ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!